Música 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 Bueno, ese partícipe de esta celebración Día de Santa Catalina Podemos ver a diferentes agrupaciones de bandas de músicos quienes acompañan en este recorrido o procesión por la plaza principal de la ciudad de Moquegua Música Bueno, la banda auténtica Moquegua, Perú Música 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 de reunirnos luego de la profesión nos vamos a ir a san antonio en un local para esto y para seguir queremos invitar a todos los músicos que no han estado presentes el día de hoy y más rato nos vamos a reunir lo que es en el local de recesión en la pollería rancho donde vamos a reunirnos y hacer un compartir bueno y pasarla bonito este día tan bonito que es el día de la virgen de Santa Cecilia siendo parte de esta gran celebración de la patrona de todos los músicos a nivel mundial el día de hoy se celebra el día del músico y pues con la devoción y como usted dice este trabajo que nosotros realizamos quizá a veces no muy bien remunerado pero que lo hacemos con bastante cariño y con bastante amor para la gente que nos sigue que nos contrata y que aprecia todo lo que sabemos hacer en el escenario y en los distintos eventos del cual somos parte ¿cuántos años en el mundo de la música? en el mundo de la música desde que tengo uso de razón siempre he sido artista cuenta de ello mis fotos mis vídeos desde muy pequeño desde la infancia cuando yo estaba en el nivel inicial recuerdo yo haber sido cantante declamador también me gustaba hacer teatro no no ¡Gracias! ¡Gracias!